...33, ahí lo va a sacar enganchado, ese ganchadito, que está enganchado, 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 viene de los fierros, se va a patear por unos saltos largos, ahí está Sebastián Jiménez ganando el campo, ganando el campo, éste es los apaginadores, campana, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso para Sebastián Jiménez, tropilla la mitad de Pedro Acosta, es la que está en el ruedo ahora, ahí nos vemos a montar.